Hola Aries, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana del mes de marzo. Si lo que digo no tienes residencia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. En esta ocasión estoy haciendo una tirada de oráculos para variar. Entonces vamos a ver qué hay aquí para ti en esta semana. Tú tienes aquí que sigas tu propio buen consejo. Dice que confíes en ti y que tú sabes qué es lo mejor para ti. Yo siento que en esta semana tú vas a estar particularmente en conexión con tu intuición. Es decir, que tú tienes que confiar en tu intuición, en tus presentimientos, en tus corazonadas, en tus precogniciones, premoniciones, todo eso. Y también confía en la impresión que te da la gente. O sea, si tú sospechas que alguien no está a favor tuyo, lo más probable, tú estás en lo correcto. Yo también siento que esta es una buena semana para esos de ustedes que quieren incursionar en temas que tienen que ver con, por ejemplo, tarot o oráculos. Todo lo que tiene que ver con el lado intuitivo. También si tú quieres conocerte a ti misma o a ti mismo, en el sentido de que tú estás haciendo algún test o prueba para saber cuál es tu personalidad o tú quieres saber cuál es tu arquetipo. Este tipo de cosas, este tipo de cosas, esta semana es buena para eso. Así que algunos de ustedes en esta semana pueden comprar su propio mazo de tarot y comenzar a echarse las cartas para aconsejarse a ustedes mismos y confía en tu interpretación porque vas a estar 100% en lo correcto. Ahora tienes aquí que la ley no es justicia y tienes reglas que no son justas. Mira, yo siento que algunos de ustedes están lidiando con una persona que tiene estas reglas, estas pautas. Esta persona tiene como estos criterios. O sea, es alguien que definitivamente te está juzgando. Sí podría ser alguien que trabaja contigo, o sea, que esté en una posición de autoridad y esta persona esté emitiendo algún juicio sobre ti. Y definitivamente no te recomendaría que trates de iniciar ningún tipo de relación sentimental con un compañero o un jefe en esta semana. Es poco recomendable, pero si no es alguien que trabaja contigo, yo simplemente siento que esto es alguien que está conectado contigo, que está hablando contigo, o sea, o ha estado saliendo contigo. Y esta persona te tiene en una situación desfavorable, porque yo siento que hay algo con él o ella, o la manera en la que a ti te habla, o la manera en que te está tratando, que no es justo, ¿ok? No es justo. Y tú tienes que confiar en tu intuición en cuanto a esta persona se refiere. Tú tienes que creer en la impresión que te está dando esta persona, porque para algunos de ustedes, él o ella no está siendo brutalmente honesto. Sino que está siendo medio pasivo-agresivo, o sea, que te está dando la misiva. Y tú tienes que confiar, ¿ok? Tú tienes que confiar en lo que tú presientes. Especialmente si esta situación no está clara, o sea, si tú no sabes en qué pie tú estás parada o parado con este individuo. Porque para algunos de ustedes, este individuo ya tiene un contrato o un acuerdo con alguien. Y esta persona podría estar diciéndote a ti promesas que nunca va a cumplir. O sea, por ejemplo, si este individuo está casado, este individuo te puede estar diciendo que va a dejar a su pareja por ti o una cuestión de esta naturaleza y no es cierto. O sea, hay algo aquí de alguien que está usando la comunicación, las palabras para desinformarte o para sacar algún provecho, alguna ventaja. Para otros de ustedes, yo simplemente siento que la persona esta está siendo bastante cortante, pero eres tú, ¿ok? Eres tú que no quieres escuchar tu intuición, sino que quieres ver lo que tú quieres ver. Y tú tienes que tener cuidado con eso, porque cuando esta persona te manda una raya, es de verdad, ¿eh? O sea, ten cuidado, ¿ok? Ten mucho cuidado con eso. Yo siento para otros de ustedes, que ustedes están lidiando con alguien que... O salía con una persona que tú conoces o simplemente es parte de tu mismo círculo social y hay alguien que tú conoces que le ha dicho algo respecto a ti. O sea, hay como un embrollo con eso de la comunicación y las palabras, ¿ok? Así que o tú estás lidiando con alguien que te está haciendo falsas promesas, o tú estás lidiando con alguien que te está evadiendo y eres tú que te estás engañando. O tú estás lidiando con alguien que salía con una persona que tú conoces y esta persona, la ex o el ex, le ha dicho algo sobre ti o a la inversa. Tú salías con alguien que él o ella conoce y esta persona, tu ex, le ha dicho algo sobre ti, ¿ok? Sea como sea, aquí tú tienes que tener mucho cuidado, o sea... Y evita también situaciones de romance dentro del lugar de trabajo tuyo. Porque yo siento que hay alguien que te está jugando sucio de una manera como bastante confusa y rara. Yo siento que esta situación de engaño para ti en esta semana se va a acabar. O sea, yo no siento que tú llegues ni siquiera al primer lunes del mes en esta situación. Porque tú tienes aquí que no hay necesidad de temer. Así que yo siento que tú te vas a recordar de qué tan poderosa o poderoso tú eres. O sea, tú te vas a empoderar. Tú vas a asumir el control sobre tu vida. Yo siento que algunos de ustedes se van a sincerar con ustedes mismos. Y van a erradicar a esta persona de la vida de ustedes. O sea, tú vas a cortar comunicación abruptamente con este individuo. Y básicamente te liberas de él o ella. Yo también siento que tú tienes más opciones que no son esta persona. Y es cuestión de que tú te des cuenta que esta persona está operando como un obstáculo. O que esto es alguien que te está restringiendo porque es como que te está juzgando basado en la opinión de otra gente. O basado en un prejuicio que tiene. O lo que sea. Y tú te vas a dar cuenta. O sea, tú vas a tener un momento de lucidez y claridad. Y va a ser innegable. Y yo siento que tú vas a mirar otras opciones. Para algunos de ustedes, las opciones que ustedes van a mirar podría ser en internet. O sea, puede ser que tú utilices una aplicación para conectar con gente. Pero también podría ser que a ti en una situación grupal. En la vida real. Se te pegue alguien totalmente nuevo, totalmente diferente. A esta otra persona. Sea como sea. Yo siento que hay alguien nuevo. ¿Ok? Hay alguien nuevo. Que está entrando en la vida tuya. Dice inspiración, imaginación y concepción. Yo siento que esta persona que es nueva. Es alguien que a ti te va a inspirar. Te va a motivar. Y va a desviar tu atención de este individuo de acá. ¿Ok? Yo siento que esta otra persona es más auténtica. Es más genuina y está más en sintonía contigo. O sea, está en la misma página que tú. O sea, yo siento que esta otra persona quizás sea más... Podría ser que fuera alguien más joven que tú o más joven que esta otra persona. Pero yo siento que es alguien totalmente nuevo. Y es cuestión de que tú le des la oportunidad y dejes que lo que sea que tiene que acabarse aquí, que te está drenando, que te está desmotivando, que te está hablando feo, o que está hablando mentira, o que está juzgándote. O sea, deja que eso se acabe. O sea, no intentes negociar, ni convencer, ni impresionar, ni gustar, nada a esta persona. ¿Ok? Porque es que yo siento que tú no estás viendo o él o ella no te permite ver a ti la realidad de lo que hay. O sea, esta persona está siendo como injusta con unos comentarios fuera de tono porque quiere. Pero para algunos de ustedes yo también siento que si no es a nivel sentimental que te está pasando esto, quizás tú estás en una página web, en un blog, o tú tienes un canal de YouTube, o algo en internet donde tú estás lidiando con un troll. O sea, con alguien que está comentando algo ahí que, o sea, simplemente tú tienes que bloquear esta persona. ¿Ok? O sea, no aguantes situaciones injustas de gratis. ¿Ok, Arias? Tú tienes que cortar, erradicar todo aquello que a ti te esté perturbando a nivel de tu paz, tranquilidad y salud mental incluso. Entonces, dale entrada a lo nuevo, a lo diferente y deja ir esta otra persona. Especialmente si te dice que va a dejar a no sé quién y que va a hacer no sé cuánto, te está endulzando el oído. ¿Ok? Entonces, dale paso a lo nuevo. Entonces, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.